Palabra para hoy de Dios para ti y los tuyos. Salmo 97, 1. Dios es nuestro Rey, que lo celebre la tierra, que lo festejes las islas lejanas. Oremos. Señor, tu confianza está, Señor, llena, llena de oportunidades. Ahora que las oportunidades de buena calidad, Señor, lleguen a aquel que está mirando. Hoy el Señor te abre una oportunidad única para resolver problemas de largo tiempo y tu salud será restituida porque has llorado delante de Dios y Él o yo tu clamor y tu desespero. Las puertas se abren de par en par para que hagas conforme a la voluntad de Dios. Yo soy profeta Silvana Armentano y suscríbete a mi canal para que no te pierdas nada y dale a la campanita. Recuerda, dejo información en la descripción del video y te veo a ti en el próximo video.